A todos los que están aquí, hoy va a ser Viernes Santo, estamos profanando para caer bien con la fecha. Bueno, de esta manera, y vamos a hacer un tema que significa mucho para todos los que algún día tuvimos que mirar por diversas causas, las políticas, las económicas, lo que venga. Permite que yo creo que todos ustedes lo van a identificar rápidamente, así que bueno, si quieren cantar, también canten. Viernes Santo Adiós, adiós, paisano, querido, estoy muy lejos de ti que voy, me voy con pena a cumplir caminos que me reclaman. Adiós, 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 pero hoy con pena a cumplir caminos que me reclaman. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Porque me mata Tu carita de fe Y murió Me riega tanto en junto Y en tu amor Que se llena de murió En mi corazón No sufro lo indecible Sin que triste sea No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte En mi corazón Y si los muertos Amar Después de muertos Amar los dos Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Es sobre mi cadáver Dejar caer Y en mi corazón 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 Que todos se mueren De tu querer Y en mi corazón 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 Siento un año primero Es tu promesa Que sobre mi cadáver Dejar caer Todo el chato que arrojé De tu tristeza Y de todo se enteré De tu querer Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De un sentimiento Y de todo El futuro De un sentimiento De un sentimiento De un sentimiento De un sentimiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!